Bueno, es interesante porque dice, si no es el preludio, esta división que hizo Cristina del 2023 y bueno, aprovechamos también para saludar a Jorge Giacobbe que está con nosotros y a Espotorno, claro, claro. Primero quería tomar, Jorge Giacobbe, algo que dijo Andrés Malamud. Es cierto que ya hay estudios que dicen que el Consejo de la Magistratura no le entiende, no le importa y la mayoría de la sociedad lo ve como una pelea entre la casta, diríamos, y entre otras cosas, por eso digo yo, mi ley no dijo ni una palabra. Es un tema complejo, la opinión pública argentina siempre estuvo muy alejada de la justicia y entiende la justicia como un todo, ya cuando empezamos a hablar de la justicia federal, de la no federal, de los fueros de acá, de los fueros de allá, ya todo se torna, imagínate cuando hablamos del Consejo de la Magistratura y a qué se dedica, digamos, ni siquiera los que estamos en los medios lo podemos explicar bien en tres o cuatro palabras. De todas formas, la opinión pública se da cuenta de que hay un conflicto político, de que hay un kirchnerismo que avanza sobre las leyes y sobre lo institucional como avanza contra todo. Hay una discusión en ese sentido, hay una opinión pública que ya, cuando explota este tema, el 65% está de culo con el gobierno. ¿Cómo, cómo? El 65% está... Señor, señora, si a esta hora de la mañana está su niño o su niña ahí, explique qué es la palabra... Que el niño le explique al padre de qué se trata. Es muy bueno, eso es muy bueno. Me parece también, Luis, que lo más interesante es que nos ponen los argentinos frente a un desafío, que es pensar, si no tuviéramos 50% de inflación, si no tuviéramos 50% de pobres, ¿estaríamos horrorizados por esto? ¿O no? No. Probablemente nos importaría un poco menos. Claro, pero tenemos un 50% de inflación y un 40% de pobres, ¿no? Y subiendo, porque... Y subiendo. Y claro, porque vos en el último trimestre, este trimestre de inflación fue 16%. Yo me tengo que ir recién al segundo trimestre del 2002, con el tipo de cambio de valor multiplicándose por 4 dólares para tener una inflación de este tamaño. Y el ingreso, ni a patadas, creció a esa velocidad. O sea, el ingreso estuvo en crecimiento entre 9 y 10% en este trimestre. Entonces, si los ingresos crecen al 10%, la inflación al 17% prácticamente, bueno, obviamente este trimestre la pobreza aumentó. Ahora, ¿no ves una desaceleración? Porque el ministro Guzmán, cuando anunció los números de marzo, dijo, este es el peor del año, quédense tranquilos, lo parafraseo. A mí me dio la primera semana de abril más acelerada que marzo. ¿Cómo? Más fuerte, y la segunda semana de abril se bajó un poquito. Pero, perdón, ¿toda la inflación o alimento? No, toda la inflación, toda la inflación. A ver de nuevo, a ver si entiendo... ¿Cómo? Alimentos en alimento se aflojó un cañón. O sea que vos estás diciendo, Fausto, que abril puede ser parecido a marzo. Creo que, mirá, la primera semana nos dio peor. La segunda semana bajó un poco, ¿no? Lo que nos dio muy fuerte fue indumentaria, que era obvio porque es cambio de temporada, siempre aumenta en esta época del año. Educación, también hay una cosa ahí que yo no sé qué pasó con el INDEC, algunas cosas me parece que las anticipó a marzo, ¿no? Por ejemplo, indumentaria. Toda la suba indumentaria... No, ¿cómo que pasó con el INDEC? ¿Qué quiere decir que lo anticipó a marzo? No, 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 creo que las mediciones que ellos hicieron, les anticiparon a inflaciones que están apareciendo por ahí en nuestras mediciones en la primera semana en lugar de la última semana de marzo, ¿no? Pero eso podría ser una suerte de cuestión técnica, metodológica... Sí, cuestión de metodológica. Ah, ok. Puede ser cuestión metodológica. En general, abril suele ser el mes más de cambio en indumentaria, al INDEC le dio mucho en marzo. Te digo para segundos dentro de un ratito, porque lo estuvimos hablando con Débora y con Marina, paritarias, se ven impresiones en las paritarias. ¿Me esperás un segundito? Con este clima, Jorge Giacobbe, ¿a quién votaría...? Mostramos un cuadro a quién votaría la gente hoy. Son encuestas y preguntas de Giacobbe y asociados, ¿no? Digo porque... Ah, ¿no es de Giacobbe y asociados? Bueno, me avisan. Me gritaron, no, no, no. Bueno, perfecto. Eso era lo que quería anticipar en la reunión de producción. Esta es de Giacobbe. Ahí está. A ver. Bueno, mira... ¿Cuál es su posición respecto al frente de todos? Ahí va. Claro. ¿Qué muestra esto? Ahí fíjate que tenemos un núcleo duro del quillerismo, de gente que todavía quiere votar al frente de todos, inclusive en esta situación, en la barra verde, que oscila más o menos siempre el vice en el 25%. Hay que... Después tenemos... Qué bárbaro. Todavía aguantan, ¿no? Sí. Ese es el núcleo duro. Sí, pero aguantan, ¿eh? Aguantan, aguantan. No se diluyen... O sea, se va diluyendo muy poquito a poco, ¿no? Bueno, la barra amarilla que tenemos abajo, que dice, me da lo mismo a mi criterio, mi lectura, es que Piedra Libre es el quillerista escondido atrás del árbol. Claro, pucoso. ¿En serio? Sí, totalmente. Es el quillerista que está avergonzado, que está incómodo, que... El que ya no te putea por la calle. Claro, el que no te come el hígado en un asado del domingo, el que está flojo en las redes sociales. Eso te da como 33 el núcleo duro. ¿Y qué es lo que tiene? Es el histórico, por otra parte. Es el piso histórico. Ahí está, el piso histórico. En las elecciones del año pasado los vimos en 33 puntos. Para mí, en cualquier circunstancia, tenemos que hacer una Cristina de 33, 35 puntos en el 2023. Por eso, yo coincido con Luis, no hay que subestimar para nada el kirchnerismo ni al peronismo en su conjunto de cara al 23, en absoluto. El otro día me decía un intendente del Conurbano, ojo, porque nosotros estamos viendo que tenemos competitividad electoral en el 23 y creo que no se equivoca. Entonces me parece que la oposición política también tiene que mirar esa realidad. Y con 33, 35 puntos, muy probablemente, Deborah, estés en segunda vuelta. Muy probablemente. Ahora, ahí está sólido, Cristina tiene 35 puntos, Cristina lo maneja en términos de estímulo de respuesta. Si dice voten a mí, la votan. Si dice voten a Scioli, lo votan. Voten a Alberto, lo votan. Voten a un potus, lo votan. El Bolonqui está del otro lado. En el 65% de gente que está enojadísima con el gobierno, del cual sabemos que 40% es tan antiquirchnerista que vota a Juntos por el Cambio como herramienta para pegar a la Cristina. Después, mi ley está creciendo en otra parte y hay una danza de candidatos respecto a quién es el mejor para conducir el futuro. Ahora, cuando el presidente dice ayer en la Universidad José C. Paz, donde dio clases de Derecho. Clases de Derecho. Un carajo estamos perdidos en 2023. ¿Esta encuesta demuestra que todavía hay mucha gente dispuesta a votarlo? La pregunta la hizo Jorge Giacobbe y la encuesta la ponemos en el aire ahora. Dale, a ver. No, la ponemos la semana que viene. Sí, la semana que viene vuelvo. Ahí está, ahí va. Si la situación económica mejorara un poco, ¿usted estaría dispuesto a votar al gobierno nacional en las elecciones de 2023? Y vos andás sumando los diferentes niveles de adhesión, los que seguro lo votarían aunque no mejorara, los que seguramente lo votarían, los que quizá lo votarían y de vuelta tenés números cercanos al 30, al 33%. Exactamente. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa con esta idea de que el crecimiento de mi ley es funcional a los intereses del actual oficialismo? No. Por lo pronto, ¿cómo lo ves? Viste que se está extendiendo mucho esta suerte de miedo a mi ley por el hecho de que podría terminar favoreciendo una nueva victoria en 2023 del frente de todos. Me parece que no necesariamente tiene que ser así. Que le baja el techo o la posibilidad de crecer a Juntos por el Cambio lo puedo llegar a entender. Pero lo que tiene Juntos por el Cambio es 40, 41% en cualquier circunstancia, con Macri perdiendo en el 2019, ganando en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país en el 2021. Es decir... Escenario de balotaje. Pero, digo, hay una parte del electorado que pese a toda la discusión tiene comportamiento genérico. 35% de Cristina, 41% Juntos por el Cambio. Franca está y ni el hombre lobo. Sí. Mi ley está creciendo en el resto. Escúchame, tenés un estudio que vas a publicar hoy, ¿no? O mañana. Hoy o mañana. Dame un adelanto de algo. Dale. Cayéndose el gobierno más todavía de lo que pensamos. Te voy a decir algo, Luis. Hace mucho tiempo que miro una encuesta tras otra, mes por mes, y pienso que están en el piso. Y van para abajo. Gracias, Jorge. Una línea. La próxima amenaza que se va a incorporar al fenómeno de la creciente inflación, ¿puede ser las paritarias o no hay que leerlo así, Fausto? Sí, puede ser. A ver, vos ahora tenés, fíjate que a nosotros, te voy a dar el dato, a nosotros nos dio la segunda quincea mana de abril, 5,4% de inflación. Ya tenemos 5,4% de inflación. ¡Wow! O sea, que van a terminar el mes, no sé si el 6, pero por ahí. ¿Y el dólar que está corrigiendo un poquito? El dólar se frenó porque de repente hay más dólares de lo que el mercado esperaba. Entraron dólares del FMI, entraron dólares de la cosecha y entonces bajó. Pero si vos mirás el escenario donde hay debilidad política, inflación en alza, todavía te quedan para aumentar las paritarias, ajustes de paritarias, porque hasta ahora la inflación es con las primeras paritarias en 45, con ajustes de 50. Y si ahora se habilitan aumentos adicionales en paritarias, bueno, vas a tener ese impacto. Bueno, jueves 28 ya hay una convocatoria y un paro bancario de Palazzo, ¿no? Que pide el 60. Ya pide el 60. 60 con paritarias abiertas, ¿no? Y con cláusulas gatillos. Y con cláusulas gatillos, sí. ¿Por qué? Cláusulas gatillos, pero están todas las paritarias. Te quedan tarifas. Y quedan tarifas, ¿no? Y quedan tarifas, ¿no? En cualquier escenario de Argentina, yo te digo, mirá, tenés debilidad política, inflación subiendo, déficit fiscal alto, emisión monetaria, ¿qué va a pasar? ¿El dólar estable? ¿Vos decís, bueno, compro dólar? No, claro. Y por eso se despertó, decían, resultó. Gracias, Fausto. Gracias, Jorge. Ustedes. Después me pasás el estudio ese que tenés. Ni bien lo tengo. Gracias. Ya está Luis Novarés.